Israel donde la verdad es que se está liando, he dicho mal y pronto, protestas en Israel tras la destitución del ministro de defensa por desmarcarse de la reforma judicial de Netanyahu. Israel está viviendo una tensa temporada de grandes protestas sociales como no se han visto en muchos años, es decir, llevamos semanas y semanas de manifestaciones masivas. ¿Todo esto por qué está ocurriendo? Está ocurriendo porque el gobierno recién salido de las elecciones, conformado por la derecha y la extrema derecha de Israel, lo primero que ha hecho es una reforma judicial para quitarle poder al Tribunal Supremo y aumentar el poder que tienen en la Cámara. Pues todo esto va en el camino de lo que se llama la democracia liberal, que es una democracia carente de sistemas de contrapeso de poder, como los tribunales supremos, ciertas leyes, pero que mantiene el juego democrático. Este es el escenario ideado, ideal por parte de la extrema derecha y que están intentando transformar los sitios y las sociedades que gobiernan para transformarlo en esto. Por ejemplo, es el caso tanto de Hungría como de Polonia, están intentando que vaya por ahí. Pues bueno, en Israel están haciendo lo mismo y lo que han encontrado es una fortísima resistencia social que además está habiendo desde todos sectores, hasta sectores del ejército, que están diciendo que esta reforma judicial no puede ser y ha habido una gran protesta masiva por la destitución de uno de los propios ministros de la coalición derechista que dijo que esta reforma no podía hacerse. ¿Qué ha estado pasando allí y qué ocurre con estas protestas? Pues movidas muy tochas lo que pasa ahí en Israel. ¿Sabéis cómo va el rollo de Israel, no? Pues hay una zona donde vive un gobierno de un país que la ONU decidió que tenía que ir ahí y desde entonces no han parado de intentar conquistarlo alrededor. Con una diferencia étnica poco relevante en principio, que es que unos son judíos y otros musulmanes. Y desde entonces pues no paran de pegarse, ¿vale? Con la mala suerte de que casualmente los que apoyan al gobierno de Israel pues son los que siempre terminan beneficiados. En este caso no. Fuera bromas, ya hace ya mucho tiempo que organizaciones en pro de los derechos humanos están criticando el abuso de poder que hace el gobierno israelí sobre los asentamientos que mantiene en territorio palestino, concretamente en Cisjordania y también sobre la represión que suele hacer también en la Franja de Gaza, ¿no? Israel siempre se escuda en que se está defendiendo porque hay grupos terroristas, que no sé qué, no sé cuántos. Y por otro lado no sé la población de Cisjordania y de la Franja de Gaza, que son los territorios palestinos. No paran de quejarse de los abusos policiales, abusos militares. Y bueno, cada poco tiempo pasa algo. O matan a un niño o reprimen a no sé quién o tal. Al final, la situación, aunque la ONU ha reconocido Palestina como país, como país observador, y se ha reconocido la legitimidad de la autoridad nacional palestina, que es el gobierno palestino, parece que nunca se llega a una resolución, ¿no? Para que nos hagamos una idea, hay como tres soluciones, ¿no? Una, pues que Israel se lo cargue todo. Dos, que Israel se vaya. O tres, la solución de dos países, que es que, bueno, pues se repartan el territorio y ya está. Pero hasta esta solución es periaguda porque a ver por dónde cortas, ¿no? Bueno, total, que esta situación ha hecho fuertes divisiones y tensiones en la zona desde hace un montón de tiempo. Esto es así. Y además, el sistema político de Israel, los partidos políticos, evidentemente, uno de los ejes políticos en los cuales gira su discurso, también tiene que ver mucho con cómo plantean solucionar este conflicto, básicamente, ¿vale? Como imaginaréis, los partidos de extrema derecha, los más ultraconservadores, ultranacionalistas, suelen ser también los más sionistas, es decir, los que más a favor están del nacionalismo israelí, en este caso, ¿no? Y de la ocupación del territorio palestino, etc. Y en general son bastante racistas e islamófobos y están bastante en contra de que Palestina tenga su país, tenga su territorio, etc. Hasta el punto que, desde hace relativamente poco tiempo, el gobierno actual está sostenido por esta gente. Por un partido, por ejemplo, muy poco sutil, llamado Sionismo Religioso. Otro también poco sutil, llamado Poder Judío, ¿vale? Y que están sosteniendo a Likud, ¿no? Que se llama en castellano Conciliación, creo, o algo así. Que es el partido de Benjamin Netanyahu. Que fue el primer ministro de hace, durante un montón de años. Y Surprise Madafaka ha vuelto. Después de una fallida coalición muy extraña entre partidos de izquierda y de extrema derecha, que intentaron hacer un gobierno alternativo y Surprise no salió bien, ¿vale? Este es el lore. Este es el contexto que tenemos en Israel. Pues, ¿qué pasa? Que el gobierno de coalición, bueno, han repartido como ministerios ahí a Tutiplén. De hecho, quien se encarga de gestionar los asentamientos y la ocupación israelí en territorio de Cisjordania, en la extrema derecha. Es como poner a Ortega Smith, ¿sabes? A gestionar barrios musulmanes. Bueno, yo voy a gestionar esta zona. Y te voy a dar casualidad. Vale. La cuestión es que el gobierno de Netanyahu, la última que ha hecho, porque no para hacer, la última que ha hecho es llevar al Neset, el parlamento israelí, una propuesta de reforma judicial, ¿vale? Para reformar la justicia. Que la encabeza el ministro de Justicia, ¿vale? Que va a ir todo chulo por la vida. Esta reforma, lo que implicaría sería, en la práctica, una reducción sustancial de la separación de poderes. Porque, básicamente, entre todas las cosas que hacen, las tenemos aquí muy explicaditas. ¿Vale? Bueno, creo que todavía la están debatiendo en el parlamento. Y hay como mucha tensión ahí. Porque, claro, todos los partidos de la oposición se han puesto en contra. Pero es que, además, miembros del propio partido del gobierno. O sea, la cosa no se ha quedado ahí. Pero, básicamente, lo que hace es limitar la capacidad del Tribunal Supremo para revocar decisiones y acciones que tome tanto el gobierno como el parlamento. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, lo que hace el Tribunal Constitucional de decir que una ley es anticonstitucional o no permitirla porque considera que no se ajusta a derecho. ¿Vale? Pues eso es lo que quiere limitar. Un poco para que el gobierno, el Ejecutivo y el Parlamento tengan todavía más poder. ¿Vale? Porque esto lo señalan como un desequilibrio que podría provocar. Por ejemplo, va a permitir que el parlamento anule decisiones del Tribunal Supremo por mayoría simple. O sea, imaginaos que aquí en España, ¿vale? El Tribunal Constitucional dice que esa ley que habla de, yo qué sé, hacer redadas en barrios humildes o en barrios donde haya mucha inmigración, es anticonstitucional. Bueno, pues si el parlamento considera por mayoría simple que el Tribunal Supremo no tiene razón o el Tribunal Constitucional en este caso no tiene razón, pues nada, pues no tiene razón y la ley se va adelante. Que dices, pero a ver, si la ley la ha aprobado el propio parlamento. Claro, es que no tiene sentido. Y claro, vas a tener simple mayoría para aprobar lo que quieras. Claro. No sé si era ahora por mayoría simple o por mayoría absoluta, pero bueno, que el parlamento podía anular decisiones del Tribunal Supremo. Que es para qué está el Tribunal Supremo entonces. ¿Vale? Eso por un lado. Bueno, luego también querían restringir la capacidad de los jueces, bueno, restringir no, eliminar la capacidad de los jueces de declarar la nulidad de las leyes básicas. ¿Vale? Israel no tiene constitución. No es como España u otros países europeos donde hay como una carta magna, una macro ley, una ley suprema, bajo lo cual tiene que ir el resto de las leyes. Y cambiar esa carta magna, esa constitución, normalmente cuesta mucho. En el caso de España, dos tercios del parlamento, o sea, dos tercios del congreso, tres quintas partes del senado, un referéndum. Es decir, bueno, el referéndum creo que no es obligatorio en este caso. ¿Vale? Pero sí que hace falta una mayoría muy cualificada para poder cambiar la constitución. Israel no tiene eso. Israel lo que tiene son las llamadas leyes básicas, que son unas normas también de muy difícil aprobación y muy difícil de modificar, que básicamente tienen esa misma función, ¿no? De regir un poco qué normas se pueden hacer y qué normas no se pueden hacer dentro del país. ¿Vale? Pues lo que quieren es eliminar la capacidad de los jueces para anular leyes básicas que consideran que no entran dentro de la legalidad del país. ¿Vale? Dentro del marco legal del país. ¿Vale? Es decir, están otorgando una mayor capacidad al parlamento de aprobar leyes tanto básicas como leyes normales y corrientes. ¿Vale? Como cual, está a cargo de los políticos y de los partidos políticos todo lo que se va a aprobar en el país, sin que los jueces puedan decir nada o con mucha dificultad para que lo puedan decir. ¿Vale? Además, también han dicho, bueno, no pasa nada porque el Tribunal Supremo está conformado por jueces independientes. Pues esta ley también modificaría cómo se va a componer ese Tribunal Supremo. ¿Vale? Hasta ahora lo nombra un organismo independiente que se llama el Comité de Nombramientos Judiciales, que es un órgano, como he dicho, independiente, formado por dos ministros, dos diputados, dos miembros del Colegio de Abogados y tres jueces del propio Tribunal Supremo. Y además hace falta siete de nueve votos para aprobar todos los miembros del mismo. ¿Vale? Es decir, no es fácil. O sea, todos los miembros del Tribunal Supremo, o sea, no es fácil. Tiene que haber casi completado unanimidad en este comité para conformar al Tribunal Supremo. ¿Por qué quiere hacer el detallahu con esta reforma judicial? Aumentar la representación de los miembros del gobierno y los del parlamento. Es decir, en lugar de dos diputados, creo que son tres diputados, y en lugar de dos ministros, creo que son tres ministros. Desde puta madre. Ya está. Convences a los del Colegio de Abogados y ya está. Ya lo tienes. Los jueces no pintan nada. Maravilloso. ¿Vale? Entonces, claro, la gente como que se ha cabreado. Porque además... Y se ha cabreado mucho, ¿eh? Claro, mucho. De manera paralela, se está debatiendo también una ley donde se limita la capacidad judicial, es decir, de los jueces, de los magistrados, para declarar no apta a una persona para ejercer el cargo de primer ministro. Es decir, tú para poder ser primer ministro del país, para presentarte las elecciones y ser nombrado gobernante, tienes que cumplir unas premisas. Entre ellas, no estar inhabilitado por corrupción. Pues eso, detallahu, lo quiere limitar. Por lo que sea. Por lo que sea. O sea, no quiere decir que no esté detallahu en un proceso judicial por casos de corrupción. Eso es aparte. Eso no tiene nada que ver. ¿Vale? Al final, esta ofensiva judicial responde a dos factores. El primero, el interés del propio Netanyahu de permanecer en el poder, ¿vale? De aumentar el poder de su cargo y limitar el del poder judicial, que le puede disputar el puesto, en este sentido. Y por otro lado, a la extrema derecha y al sector más ultraconservado del gobierno, le viene muy bien para destruir la democracia. Es decir, concentrar los poderes en el gobierno y en el parlamento, cargarse la separación de poderes. Y luego, poco a poco, pues imaginamos que, viendo la dirección que han tomado países como Hungría o Polonia o Turquía, seguir limitando las herramientas democráticas del país y transformarlo en, como hemos comentado, una democracia iliberal. Es un régimen también llamado régimen híbrido, donde, pues bueno, hay cierta apariencia de democracia, porque hay elecciones, porque hay partidos políticos, pero luego no hay los check and balance, ¿no? No hay herramientas de equilibrio de poderes como para que sea considerado una democracia y, además, eso suele aprovecharse para limitar los derechos y las libertades. Total, que la peña se ha cabreado, mazo, y bueno, aquí podemos ver algún vídeo, no hace falta que pongamos el sonido, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis un fragmento de una de las protestas, que por cierto, abusos policiales a tutiplén, ha habido cargas policiales, ha habido de todo. Esto es Tel Aviv, la capital de Israel, si no recuerdo mal, ¿vale? Y tenemos por aquí algún vídeo más. Vale, de la policía comportándose de manera guay. Ahí los tenemos. Vale. Comanderas israelíes, protestando a la peña. Pues bueno, no estaba la cosa calentita, exigiendo a la gente la división de Netanyahu y todo este rollo, sino que encima, dentro del propio gobierno de Netanyahu, ha empezado a haber discrepancias con esta reforma judicial. Por lo que sea. Por lo que sea. El Ministerio de Defensa, aquí ha habido una movida, ¿vale? Que es que ante esta reforma judicial, el ejército ha empezado a protestar también. Bueno, concretamente los reservistas, pero también soldados en activo, ¿vale? Entonces, claro, el Ministerio de Defensa, que es un tío de un partido que es sionista, pero es de centro-centroderecha, tiene bastantes conexiones con el ejército. Entonces, no le ha venido muy bien, ¿vale? Entonces, han estado semanas debatiendo en el gabinete de gobierno sobre esta reforma. En concreto, creo recordar que es el Ministro de Agricultura y el de Defensa los que no estaban muy de acuerdo, ¿vale? Entonces, ha dicho, no pasa nada. Destituimos al Ministro de Defensa y el Ministerio de Defensa se lo damos al de Agricultura para que se calle la boca. Y eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho, básicamente. Han destituido al, ¿cómo se llamaba? Tengo por aquí el nombre, Gallart, ¿cómo se llama? Joab Gallant, el Ministro de Defensa, y el Ministerio se lo han dado al que estaba en Agricultura, ¿vale? Que, pues eso, los medios de comunicación israelíes estaban ahí, rollo de que no se sabía muy bien si el Ministro de Agricultura estaba a favor, estaba en contra, pues ahora que le han dado el Ministerio de Defensa, pues se ha callado. Y claro, la destitución del Ministro de Defensa ha cabreado todavía más a la peña. En plan de, vas a atacar a tu propio gobierno, incluso a tu propio partido, porque ha habido dos diputados del partido de Netanyahu que se han declarado en rebeldía, con tal de no pagar la reforma. Pero es que además, hasta el presidente del país, recordemos que, como en muchas repúblicas, hay una división entre la jefatura del Estado, de la cual se encarga un presidente, y la función del Ejecutivo, que sería el primer ministro en este caso, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en Francia, ¿vale? Estados Unidos no lo tiene así, es una república presidencialista que se llama. Pues el presidente del país, Isaac Herzog, ha dicho al Parlamento que paren la reforma, que esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Y de hecho, incluso ha dicho que el país está al borde del abismo y que se enfrenta a un conflicto civil, que es una cosa muy rara, porque este hombre es muy cauto y no suele meterse en estos temas. Sí. Y en cambio, has he pronunciado así. Claro, es que en un solo día ante el abismo se manifestaron unas 200.000 personas, tirando bajo, ¿eh? Entonces, claro, la cosa es que, o sea, ¿cuál es el objetivo? La gente lo que se pregunta es, ¿por qué haces esta reforma? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, ¿en qué beneficias toda la gente? ¿en qué no beneficia? O sea, esto es para salvarte el culo tú y para acumular poder. O sea, es que no tiene otro objetivo la reforma judicial. ¿Vale? Sí, claro, han contado con que tienen una mayoría parlamentaria que les permite hacer y deshacer y que la gente se iba a quedar quieta. Claro. Y, pues, que además, por suerte, este es el israelí, pues, se ha resistido. Claro, es que además, Netanyahu, aunque ha ganado las elecciones, tampoco las ha ganado por mucho. Por eso está en una coalición tan grande. Y es un tío que se ha ganado una forma de corrupto que te cagas. O sea, es el N. Rajoy de allí. O sea, entonces, claro, como si aquí, Mariano Rajoy, en coalición con un montón de partidos, bueno, pues, Vox 1, Vox 2 y Vox 3, dice, pues voy a hacer una reforma judicial para quitarle todo el poder, sobre todo el que pueda, y me lo voy a poner yo. Y el parlamento en el que tengo mayoría absoluta. Y tú, ole tus cojones. Pues claro, en un momento delicado, la gente ha salido a la calle y ha protestado. Lo cual, esto está bien, porque muchas veces tenemos la impresión de que Israel es un país bastante de mierda por lo que nos llega de allí. Y en verdad, joder, vive mucha gente y seguramente no todo el mundo está de acuerdo con lo que hace el gobierno, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, pues bueno, y así sigue la movida, la verdad. Al final, es lo que decimos siempre, la extrema derecha en el poder es sinónimo de reducción de derechos, de libertades y de autoritarismo. Y esto es una prueba. Esto es una prueba. Es que además, las posturas más extremistas contra Palestina y contra la propia sociedad judía, contra la propia sociedad israelí, mejor dicho, la tiene la extrema derecha de allí. Pues es que, al final, es que es lo mismo en todas partes, la misma historia. En este caso, unido a un sionismo exacerbado, una ultra-religiosidad, solamente que en lugar de ser en el cristianismo, pues en la religión judía. Es que no tiene más historia. De hecho, hay que recordar que, aunque Netanyahu y su partido Likud son muy de derechas, de hecho, mirad si son de derechas, que ellos en la comunidad internacional se encuentran aliados con el grupo donde está Vox, en el Parlamento Europeo. Es decir, ellos están aliados con los conservadores y reformistas europeos, nada de cosas más moderadas. Las formaciones de extrema derecha, como sionismo religioso o poder judío, eran mucho más minoritarias. Y ahora se han hecho muy fuertes, muy fuertes. Y personajes muy radicales como Ben Guidir, que iba a barrios con mayoría árabes, con una pistola, a decir que es que había que echarlos a todos y acabar con ellos y tal. Y se han puesto barbaridades, ¿no? Y es que además sabemos que esta gente, cuando llega al poder, lo que quiere es atornillarse a él y estar para siempre. Que dices, no, pero todos partidos quieren ganar. Y dices, hombre, claro, todos partidos quieren ganar y mantenerse en el poder. Pero lo hacen compitiendo electoralmente y usando los recursos del Estado. No cambiando las reglas del juego para que no los puedas echar. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta gente? Y la primera manera de hacer eso es cargarse a los jueces. Es la manera. Es decir, las actividades contra los jueces, porque eso es lo único que te puede limitar, es lo primero que hace la extrema derecha para quedarse en el poder. Lo han hecho en otros países, lo están haciendo aquí. Es muy llamativo, una, la actividad de la ciudadanía, como ha dicho Adrián. Pero a mí la actividad del ejército me parece muy sorprendente. Es decir, hay reservistas y parte del ejército que se están negando a hacer sus tareas, a hacer sus acciones y tal, en una señal de protesta. Es decir, por ejemplo, una noticia del otro día de hasta 650 reservistas israelíes que se negaron a entrenar. Y hablamos de hasta 450 oficiales y soldados. Y soldados de la unidad informática. Y otros soldados piloto. Y así, que se negaban. Y decir que no tienes a la mayoría social. De hecho, tienes a la mayoría social bastante en contra. Esto además, además, se ha juntado que hay partidos totalmente anti-LGTB. De hecho, ya lo contamos aquí en la noticia de uno que reconocía un ministro que era abiertamente anti-LGTB. Y que están ya planeando leyes para, por ejemplo, para poder rechazar atender al médico ciertas conductas si su moral no se lo permite. Es decir, todo el rato con el fundamentalismo religioso. Y claro, se está uniendo todo. Y la verdad es que a lo mejor no le sale muy bien el Tanyahu. ¿Sabes? Esto que han hecho. A mí me sorprende bastante que se oye muy poquito. Aquí en España y en Europa de todo lo que se está formando por allí. Y también interesa poco. Pero es muy relevante porque a lo mejor vale para cargarse este tío que es de lo peor que ha pasado a Israel. La verdad. Y que tiene mucha de la culpa de lo que ha degenerado Israel y su relación con Palestina. Ojo, porque los socialdemócratas de allí siempre pujaron más por una salida pactada y siempre fue la parte derecha que dijo, no, no, qué pacto, a echarlos. Entonces, eso. Pues bueno, muy atentos a lo que seguirá pasando en Israel. ¡Suscríbete al canal!